¡Coloso! ¡Reviente! ¡Mi corazón! ¡Mi diente! ¡Mi calefón! ¡Mi diente! ¡Mi bandoneón! En el mundo de los ciegos En el cuerpo en el maricón En el mundo de los ciegos En el cuerpo está, 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 está En el maricón En el maricón En el maricón En el maricón ¡No, no, no, no! Hola, ¿han depurado vos? Sí, ¿todo bien? Yo apurado, vos qué contás Apurado, como siempre ¿Vos todo bien qué decís? ¿Todo bien qué bueno? Bien, por suerte apurado, bastante apurado ¿Qué contás? Yo también apurado En otro momento nos encontramos y hablamos Dale, bárbaro, nos encontramos y hablamos O si no te llamo y hablamos Bueno, me llamás y hablamos No hay ningún problema Dale, buenísimo Dale, bárbaro Pero ¿sabés una cosa? Mejor esta semana no Mejor llamame la otra Porque esta semana ando al palo Está mejor, porque ¿sabés qué? Yo también estoy apurado ¿Sabés qué? Llamame la semana que viene No, no, no Mejor la otra no te puedo llamar Porque tengo muchas cosas que hacer Mejor vos me llamás esta semana Porque la otra tengo muchas cosas que hacer ¿Sabés una cosa? Si me llamás la otra semana Llamame al medio de la semana Porque si me llamás el fin de semana No te puedo llamar a la otra semana Porque esta semana ando al palo ¿Entendiste? ¿Sabés una cosa? ¿Qué? Nos llamamos y hablamos Dale Nos llamamos En el liceo era el peor Y mi mujer era el vencedor Más burro que es penetrada Desde la paz y la paga Ni el que roba es un ladrón Quiero una revolución Sin obrero Sin patrón Y que ganen los locos Y los bichicomen Libertinaje o libertad Si se confunde Lo mismo me da ¿Y qué me importa Si la tenés corta? Lo importante es ser feliz La pone sin te reír No perseveres No triunfarás Los reyes pagos Son los papás Y nunca más Que haces nada de nada Me confunde Tiene para la chavos De su papá Quiero ser desocupado Aunque me quede Ardarado Cuando es un bancario Un economista Quiero una revolución Sin obrero Sin patrón Y que ganen los locos Si no, mi chico Vengo Muchas gracias. Hay algo que recién me doy cuenta ahora. Y es lo bueno que está tocar estas canciones. Que hace mucho que no las hacemos. Que por otro lado, digo, pero mirá, todavía tienen vigencia. Ustedes que siguen cantando. Pero lo más lindo de todo, esto nunca nos había pasado, es cantar, por ejemplo, esta canción Michi Gómez. Gracias, porque se mantienen sentados. Antes, claro, antes la gente no escuchaba nada de lo que cantábamos. Era pa, 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 y todo el mundo se paraba uno arriba del otro. Ahora pasa por este lado, por escuchar. De verdad, agradecidísimos. Gracias. Gracias. Gracias.